Te doy la bienvenida al canal, disfruta un nuevo cuento cada semana, suscríbete para no perderte ningún contenido. Loto Esterraus es el texto escogido en esta ocasión, y forma parte de los mejores cuentos de Horacio Quiroga. Misiones, como toda región de frontera, es rica en tipos pintorescos, suelen ser extraordinariamente aquellos que a semejanza de las bolas de billar han nacido con efecto. Tocan normalmente banda y emprenden los rumbos más inesperados, así Juan Brown, que habiendo ido por solo unas horas a mirar las ruinas, se quedó 25 años allá, el Dr. Else, a quien la destilación de naranja llevó a confundir a su hija con una rata, el químico Rivet, que se extinguió como una lámpara, demasiado repleto de alcohol carburado, y tantos otros que gracias al efecto, reaccionaron del modo más imprevisto. En los tiempos heroicos del obraje y la hierba mate, el Alto Paraná sirvió de campo de acción a algunos tipos riquísimos de color, dos o tres de los cuales alcanzamos a conocer nosotros, 30 años después. Figura en la cabeza de aquellos un bandolero de un desenfado tan grande en cuestión de vidas humanas, que probaba a su Winchester sobre el primer transeúnte. Era correntino y las costumbres y habla de su patria formaban parte de su carne misma. Se llamaba Sidney Fitzpatrick y poseía una cultura superior a la aún egresada de Oxford. A la misma época pertenece el cacique Pedrito, cuyas indiadas mansas compraron en los obrajes los primeros pantalones. Nadie le había oído a este cacique de fast poco india, una palabra en lengua cristiana. Hasta el día en que al lado hubo un nombre que silbaba un área de la Traviata, el cacique prestó un momento de atención, diciendo luego en perfecto castellano, la Traviata. Yo asistí a su estreno en Montevideo, el 59. Naturalmente, ni una en las regiones del oro o el caucho abunda un tipo de este romántico color, pero en las primeras avanzadas de la civilización al norte del Iguazú, actuaron algunas figuras nada despreciables, cuando los obrajes y campamentos de hierba del Guaira se abastecían por medio de grandes lanchones izados durante meses y meses de la cirga contra una corriente de infierno y hundidos hasta la borda bajo el peso de mercancías averiadas, charques, mulas y hombres, que a su vez tiraban como forzados y que alguna vez regresaron solo sobre 10 cuadras a la deriva, dejando la embarcación en el más grande silencio. De estos primeros mensús formó parte el negro Joao Pedro, uno de los tipos de de aquella época que alcanzaron hasta nosotros. Joao Pedro había desembocado un mediodía del monte con el pantalón arremangado sobre la rodilla y el grado de general, al frente de 8 o 10 brasileños en el mismo estado que su jefe. En aquel tiempo, como ahora, el Brasil desbordaba sobre misiones a cada revolución, hordas fugitivas cuyos machetes no siempre concluían de jugarse en tierra extranjera. Joao Pedro, mísero soldado, debía a su gran conocimiento del monte su ascenso general. En tales condiciones y después de semanas de bosque virgen que los fugitivos habían perforado como diminutos ratones, los brasileños quillaron los ojos enseguisidos ante el Paraná, en cuyas aguas alveantes hasta hacer doler los ojos, el bosque se cortaba por fin. Sin motivos de ni un ya, los hombres se desbandaron. Joao Pedro remontó el Paraná hasta los obrajes donde actuó breve tiempo, sin mayores peripecias para sí mismo. Y advertimos esto último porque cuando un tiempo después Joao Pedro acompañó a una agrimensor hasta el interior de la selva, concluyó en esta forma, y en esta lengua de frontera, el relato del viaje. Después tuvimos un disgusto. ¡Edos dois! Volvió a un solo. Durante algunos años luego, cuidado del ganado en extranjero, allá en los patizales de la sierra, con el exclusivo objeto de obtener sal gratuita para cebar los ferreros de caza y atraer tigres. El propietario notó al fin que sus terneras morían como exprofesos enfermas en lugares estratégicos para cazar tigres, y tuvo palabras duras para su capataz. Este no respondió en el momento, pero al día siguiente los pobladores hallaban en la picada al extranjero, terriblemente azotado a machetazos, como quien cacha hierba de plano. También esta vez fue breve la confidencia de nuestro hombre. El propietario era italiano, pero lo mismo daba, con la nacionalidad atribuida por Joao Pedro, era entonces genérica para todos los extranjeros. Años después, y sin motivo alguno que explique el cambio de país, hallamos al exgeneral dirigiéndose a una instancia deliberada, cuyo dueño gozaba fama de pagar de extraño modo a los peones que reclamaban su sueldo. Joao Pedro ofreció sus servicios, que el estanciero aceptó en estos términos. A vos negro por tus motas, te voy a pagar dos pesos y la rapadura. No te olvides de ir a cobrar a fin de mes. Joao Pedro salió mirándolo de reojo, y cuando a fin de mes fue a cobrar su sueldo, el dueño de la instancia le dijo, tende la mano negro y aprieta fuerte, y abriendo el cajón de la mesa le descargó encima del revólver. Joao Pedro salió corriendo con su patrón detrás que lo tiroteaba, hasta lograr hundirse en una laguna de aguas podridas, donde arrastrándose bajo los camalotes y pajas, pudo alcanzar un tacurú que se alzaba en el centro como un cono. Cuareciéndose tras él, el brasileño esperó, atifando a su patrón con un ojo. No te muevas, moreno, le gritó el otro, que había concluido sus municiones. Joao Pedro no se movió, pues tras él, el liberador botaba hasta el infierno, y cuando asomó de nuevo en la nariz, vio a su patrón que regresaba al galope, con el Winchester cogido por el medio. Comenzó entonces para el brasileño una prolija tarea, pues el otro corría a caballo buscando hacer el blanco en el negro, y este giraba la para alrededor del tacurú, esquivando el tiro. —¡Ahí va tu sueldo, macaco! —gritaba el estanciero al galope, y la cupi del tacurú volaba en pedazos. Llegó un momento en que Joao Pedro no pudo sostenerse más, y en un instante propicio se hundió de espaldas en el agua pestilente, con los labios estirados a flor de camalotes y mosquitos para respirar. El otro, al paso ahora, giraba alrededor de la laguna buscando al negro. Al fin se retiró, silbando en voz baja y con la rienda suelta sobre la cruz del caballo. En la alta noche, el brasileño abordó el ribazo de la laguna, hinchado y tiritando, y huyó de la estancia, poco satisfecho al parecer del pago de su patrón, pues se detuvo en el monte a conversar con otros peones prófugos, a quienes se debía también dos pesos y la rapadura. Dichos peones llevaban una vía casi independiente, de día en el monte, y de noche en los caminos. Pero como no podían olvidar a su ex patrón, resolvieron jugar entre ellos a la suerte del cobro de sus sueldos, recayendo dicha misión en el negro Joao Pedro, quien se encaminó por segunda vez a la estancia, montado en una mula. Felizmente, pues ni uno ni otro desdeñaba la entrevista, el peón y su patrón se encontraron, este con su revólver al cinto, aquél con su pistola en la pretina. Ambos detuvieron sus cabalgaduras a 20 metros. —Está bien, moreno —dijo el patrón—, venís a cobrar tu sueldo. Te voy a pagar enseguida. —Yo vengo —respondió Joao Pedro—, a quitar a vosé de en medio. Atire vosé primero —en nao erre. —Me gusta, macaco. Sujétate entonces bien las motas. Atire. —Pois nao —dijo aquél. —Poisé —asintió el negro, sacando la pistola. El estancero apuntó, pero ahorró el tiro. Y también esta vez, de los dos hombres regresó uno solo. El otro tipo pintoresco que alcanzó hasta nosotros era también brasileño, como lo fueron casi todos los primeros pobladores de misiones. Se le conoció siempre por tirafogo, sin que nadie haya sabido de él nombre otro alguno. Y aún la policía, cuyo intel por otro lado nunca llegó a pisar. Merece este detalle a mención, porque a pesar de haber sorbido a nuestro hombre en más alcohol del que pueden soportar tres jóvenes fuertes, logró siempre esquivar, fresco borracho, el brazo de los agentes. Las chacotas que levanta la caña en las bailantas del Alto Paraná no son cosa de broma. Un machete de monte, animado de un revés de muñeca de mensú, parte hasta el bulbo del cráneo de un jabalí. Y una vez, tras un mostrador, hemos visto al mismo machete y del mismo revés quebrar como una caña en el antebrazo de un hombre, después de haber cortado limpiamente en su vuelo el acero de una trampa de ratas que pendía en el techo. Si en bromas de esta especie o en otras más ligeras, tirafogo fue alguna vez actor, la policía lo ignora. Viejo ya de esta circunstancia le hacía reír, al recordarla por cualquier motivo. El nunca estuvo en la policía. Por sobre todas sus actividades fue domador. En los primeros tiempos del obraje, se llevaban allá mulas chúcaras, y tirafogo iba con ellas. Para domar, no había entonces más espacio que los rosados de la playa, y presto las mulas de tirafogo partían a estrellarse contra los árboles, o caían en los barroncos, con el domador debajo. Sus costillas se habían roto y soldado infinidad de veces, sin que su propietario guardara por ello, el menor rencor a las mulas. El gusto mismo, decía, de lidiar con ellas. El optimismo era su cualidad específica, hallaba siempre ocasión de manifestar su satisfacción de haber vivido tanto tiempo. Una de sus vanidades era el permanecer a los antiguos pobladores de la región, que solíamos recordar con agrado. ¡Euso antiguo! exclamaba riendo y estirando desmesuradamente el cuello adelante. ¡Antiguo! En el periodo de las plantaciones se las reconocía desde lejos por sus hábitos para carpir mandioca. Este trabajo, a pleno sol de verano y en andanadas a veces donde no llegó soplo de aire, se lleva a cabo en las primeras horas de la mañana, y en las últimas de la tarde. Desde las 11 a las 2, el paisaje se calcina solitario, en un vago de fuego. Estas eran las horas que elegía el tirafogo para carpir descalzo la mandioca. Se quitaba la camisa, se remangaba el calzoncillo por encima de la rodilla, y sin más protección que la de su sombrero a un lado entre paño y cinta de puños de chala, se doblaba carpir consensuadamente su mandioca, con la espalda del umbrante de sudor y reflejos. Cuando los peones volvían de nuevo al trabajo a favor del ambiente ya respirable, tirafogo había concluido el suyo. Recogía la asada, quitaba un pucho de su sombrero, y se retiraba fumando y satisfecho. En la época en que yo llegué arriba, solía mollar el paso a un negro muy viejo y flaquísimo que caminaba con dificultad y saludaba siempre con un trémulo, bon dia patron, quitándose humildemente el sombrero ante cualquiera. Era Joao Pedro. Vivía en un rancho, lo más pequeño y lamentable que puede verse en el género, aún en un país de obrajes, al borde de un terrenito anegadizo de propiedad ajena. Todas las primaveras sembraba un poco de arroz, que todos los veranos perdía, y las cuatro mandiocas indispensables para subsistir, y cuyo cuidado le llevaba todo el año, arrastrando las piernas. Sus fuerzas no daban para más. En el mismo tiempo, tirafogo no crepía más para los vecinos, aceptaba todavía algún trabajo de lonja que demoraba meses en entregar, y no se vanagloriaba ya de ser antiguo en un país totalmente transformado. Las costumbres en efecto, la población y el aspecto mismo del país dictaban, como la realidad de un sueño, de los primeros tiempos vírgenes, cuando no había límite para la extensión de los rosados, y estos se efectuaban entre todos y para todos por el sistema co-operativo. No se conocía entonces la moneda, ni el código rural, ni las tranqueras con candado, ni los breaches. Desde el pequirí al Paraná, todo era brasil y lengua materna, hasta con los franceses de posadas. Ahora el país era distinto, nuevo, extraño y difícil, y ellos, tirafogo y Joao Pedro, estaban ya muy viejos para reconocerse en él. El primero había alcanzado los 80 años, y Joao Pedro sobrepasaba esa edad. El enfriamiento del uno, a quien el primer día nublado relegaba a quemarse las rodillas y las manos junto al fuego, y las articulaciones endurecidas del otro, les hicieron acordarse por fin en aquel medio hostil del dulce calor de la madre patria. «¡Ey!» decía Joao Pedro a su compatriota, mientras se resguardaban ambos del humo con la mano. «¡Estemos lejos de nosa terra! ¡Seu tira! ¡E un día temos de morrer!» «¡Ey!» asentía tirafogo, moviendo su vez la cabeza. «¡Temos de morrer! ¡Seu joao! ¡E longe de terra!» Se visitaban ahora con frecuencia, y tomaban mate en silencio, enmudecidos por aquella tardía sed de la patria. Algún recuerdo. Nimio, por lo común, subía a veces a los labios de alguno de ellos, suscitado por el calor del hogar. «¡Habíamos na casa dois vacas!» decía el uno muy lentamente. «Eo brinqué mismo, con nosos dos cachadores de papá!» «Pois nao se joao!» apoyaba el otro, manteniendo fijos en el fuego sus ojos, en que sonreía una ternura casi infantil. «¡Eu me lembo de todo! Es de mamá! A mamá moza!» Las tardes pasaban de este modo, perdidos ambos de extrañeza en las flamantes misiones. Para mayor extravío, se iniciaba en aquellos días el movimiento obrero, en una región que no conserva el pasado jesuítico, sino dos dogmas, la esclavitud del trabajo, para el nativo y la enviabilidad del patrón. Se vieron huelgas de peones que esperaban a Boycott, como a un personaje de posadas, y manifestaciones encabezadas por un bolichero a caballo que llevaba la bandera roja, mientras los peones analfabetos cantaban apretándose alrededor de uno de ellos para poder leer el Internacional, que aquel mantenía en alto. Se vieron detenciones sin que la caña fuera su motivo, y hasta se vio la muerte de un sahib. Joao Pedro, vecino del pueblo, comprendió de todo esto, menos aún que el bolichero de trapo rojo, y aterrido por el otoño y avanzado, se encaminó a la costa del Paraná. También Tirafogo había sacudido la cabeza ante los nuevos acontecimientos, y bajo su influjo y el del viento frío que rechazaba el humo, los dos proscritos sintieron por fin concretarse los recuerdos natales que acudieron a sus mentes con la facilidad de transferencia de los de una criatura. Sí, la patria lejana, olvidada durante 80 años, y que nunca, nunca se lo tirara, dijo de pronto Joao Pedro, con lágrimas fluidísimas a lo largo de sus viejos carrillos. Yo no quiero morrer sin ver a miña tierra. Es mucho longe, lo que yo tengo vivido. Aló que Tirafogo respondió. Ahora mismo yo tenía pensado proponer a usted. Ahora mismo, se oyó a Pedro, yo vio a ceniza a Casinha, o Pinto Barataz, de que yo soy cuidey. Y con un puchero tan fluido como las lágrimas de su compatriota, balbuceó. Yo quiero irla, a nuestra tierra de la, se oyó a Pedro, a mamá de un velo Tirafogo. El viaje de este modo quedó resuelto, y no hubo un cruzado alguno mayor fe y entusiasmo que los de aquellos, dos desterrados, casi caducos, en viajes a su tierra natal. Los preparativos fueron breves, pues Freve era lo que dejaban y lo que podían llevar consigo. Plan en verdad no poseía ninguno, sino es el marchar perseverantemente, ciego y luminoso a la vez, como de Sonámbulos, y que lo acercaba día a día a la ansiedad patria. Los recuerdos de la edad infantil sabían a sus mentes con exclusión de la gravedad del momento, y caminando, y sobre todo cuando acampaban de noche, uno y otro partían detalles de la memoria, que parecían dulces novedades, a jugar por el temblor de la voz. Yo nunca dije perpusea, se utira, o me volvía, mas no pequeño estuvo una vez mucho duente. O si no, junto al fuego, con una sonrisa que había acudido ya a los labios desde largo rato. Iban así, riquísimos de tenura y cansancio, pues la Sierra Central de Misiones no es propicia al paso de los viejos desterrados. Su instinto y conocimiento del bosque les proporcionaban el sustento y el rumbo por los senderos menos escarpados. Pronto, sin embargo, debieron internarse en el monte cerrado, pues había comenzado uno de esos periodos de grandes lluvias que inundan la selva de vapores entre uno y otro chaparrón, y transforman las picadas censurantes torrenteras de agua roja. Aunque bajo el bosque virgen y por violentos que sean los diluvios, el agua no corre jamás sobre la capa de humus, la miseria y el humed ambiente no favorecen tampoco el bienestar de los que avanzan por él. Llegó pues una mañana en que los dos viejos proscritos, abatidos por la consunción y la fiebre, no pudieron ponerse de pie. Desde la cumbre en que sellaban, y el primer rayo de sol que rompía tardísimo la niebla, tirafogo, con un resto más debida que su compañero, alzó los ojos reconociendo los pinagras nativos. Allá lejos vio en el valle, por entre los altos pinos, un viejo rosado cuyo dulce verde se llenaba de luz entre las sombrías araucarias. —¡Seu Joao! —murmuró sosteniéndose apenas sobre los puños—. Al oír esto, Joao Pedro oría los ojos, dejando los inmóviles en el vacío, por un largo rato. —¡Yo llegué ya, mi compatricio! —dijo. —Tirafogo no apartaba la vista del rosado. —¡Yo vi a terra! ¡Es lá! —murmuraba. —¡Yo llegué! —repondió todavía el moribundo. —¡Você vio a terra! ¡Eu estoy lá! —¡O que é, seu Joao Pedro! —dijo Tirafogo. —¡O que é, é que você está de morrer! ¡Você now she go! Joao Pedro no respondió esta vez. Ya había llegado. Durante largo tiempo Tirafogo quedó tendido de cara contra el suelo mojado, removiendo de tarde en tarde los labios. Al fin abrió los ojos, y sus facciones se agrandaron de pronto, en una expresión de infantil alvoroso. —Ya llegué, mamá. O Joao Pedro tenía razón. Vó con él. —¡Cack! —¡Montenado que tal! Gracias por ver el video.